Oye, vayamos con el Teletón y con las mentiras en Televisa. Por eso está Lucero en la portada, porque Lucero es el ícono del Teletón. Pero, a ver, aquí lo que sucede es algo que descubrimos y que nos parece sumamente llamativo, pero además es una farsa, es un engaño, parece lo que hemos estado viendo durante 25 años del Teletón. Justamente este 2022 se cumplen 25 años, ¿no? Empezaron en 1997, se realizó la primera emisión del Teletón, México. Entonces, resulta que me voy topando, bueno, no me voy topando, me lo enviaron. Uno de nuestros grandes faraduleros me envió esto que dice, Casting, campaña Teletón 2022, ¿vale? Dice, personajes que cantan y ahí buscan niños, ok. Personajes que hablan. Mujeres de 18, de 65, enviar presentación con nombre y edad a cámara diciendo la siguiente frase, únete y hagamos que Teletón cumpla 25 años más, ok. También buscan a hombres y, bueno, les pagan un presupuesto, ahí dice, 5 mil pesos al corte, este, más mil por llamado adicional. La fecha de filmación es el 18 y el 25 de julio. Lo que me están contando es que justamente muchos de los que estamos viendo aquí a lo que están convocando, que no lo dice la convocatoria, a lo que convocan es que esas personas son las que supuestamente dan testimonios. ¿Cómo testimonios? ¿De que yo me salvé? Ajá, de que yo ocupé, que el Teletón me ayudara y me salvó la vida y Teletón, guau. Pero resulta que por ahí va esta... O sea que yo cuando fui al Teletón aquí en Chihuahua, yo vi muchos niños Teletón y adolescentes Teletón, o sea, con esas discapacidades, ¿no? No me vayan a regañar si no se dice así, no sé. Pero yo los vi muy, muy animados y muy... Sí, lo que sucede es que, a ver, por ejemplo, son tantas ediciones del Teletón que yo lo que supongo es que esas personas a las que han ayudado ya han salido en cápsulas. O sea... Claro, cuando ya se... ¿Cómo se dice? ¿Se rehabilitaron? Ajá. Sí, sí. El centro de rehabilitación. Claro, el centro de rehabilitación. Sí, la rehabilitación. Ok, entonces está correcto. Ajá. Pues ya después ya crecen los niños y entonces ya dan testimonios. Yo fui al Teletón cuando tenía cinco años y ya me hicieron esto, ta, ta, ta. Exacto. Pero para eso no le están casting, pues ya los tienen, ¿no? Pero aquí para... Mira, aquí lo que están buscando son actores, ¿ok? Extra. Esta convocatoria circula en grupos donde se buscan extras o se buscan actores. Mira, buscan... Estas mismas convocatorias son las que hacen los talk shows mexicanos para buscar sus casos. Ya. Ok, es la misma, es la misma. O caso cerrado y los talk shows que vemos en México, todos buscan así. Todos buscan gente. Pero en este caso, pues se supone que las historias del Teletón son reales. O sea, ¿en qué momento pasamos a buscar actores para que den testimonio? Porque eso es lo que están haciendo. No están buscando para un comercial, están buscando para los testimonios que vemos a lo largo de las 24 horas del Teletón. Pero ahí dice, únete a la celebración del Teletón 25 años. Eso es un comercial. Claro, los hacen grabar eso, pero como una prueba. Ah, ese es el casting. Sí, claro. Siempre tienes que decir algo. Mira, están buscando hombres con acento chiqueteco, con acento norteño. Con acento de Acapulco. Con acento de Aguascalientes. ¿Cómo es el acento de Aguascalientes? O sea, si te fijas, van a poner cápsulas de gente de Acapulco. Sí. Supuestamente. Pero en realidad no es gente de Acapulco, es gente de la Ciudad de México. A la que le pagaron cinco mil pesos por ir a decir alguna cosa que ellos les digan. Aparte dice, hasta por llamado adicional te pagan más. O sea, yo supongo que hasta porque llores. Mejor si le lloras en la cápsula, órale. O sea, que Lucerito se hizo millonaria en el teléfono. Mil pesitos. El Lucerito. No, este, fíjate, la verdad es que eso está fuerte lo que estamos diciendo. No, sí está fuerte. Esto estamos destapando algo que siempre se ha dicho, ¿va? Pues se han dicho de evasión, ¿no? De que va a venir. Y también de engaño y de que no ayudan a todas las personas. Es que hay gente que va y les dan una patada en el trasero y ya no los ayuda. Tú tienes un caso, ¿no? De una conocida. Ajá, pero pues hace muchos años. No sé si ahorita cómo está el asunto, ¿eh? No sé que también esté el teléfono en este momento. Hace mucho tiempo que yo no voy. Vamos a Chihuahua. Yo canté en el teléfono. Yo canté en el teléfono hace muchos años y fui a, ¿te acuerdas que fuimos a ese evento? Y vimos a muchas familias, efectivamente, que ayudaban. Y con movidas. Pero, pero bueno, eso fue hace diez años. No sabemos lo que está pasando actualmente con el teléfono. Sería muy siniestro de Televisa, ¿no? Pues es que, a ver, donde hay dinero hay problemas. Donde hay dinero siempre habrá problemas. Entonces, aquí hay mucho dinero de por medio. Pero lo que sí es que aquí lo que les estamos diciendo es que se convoca a actores y extras a fingir historias. Las graban y eso es. De hecho, gente de la Ciudad de México, ¿no? ¿Eh? Gente de la Ciudad de México. De hecho, te voy a decir otra cosa. A mí me contaron que muchas veces cuando hay estas cuestiones de damnificados también, que a veces ocupan también actores. Los llaman a Televisa, los graban diciendo, no, yo me quedé sin casa, pero es que esto. Y están mintiendo. Porque le echan más ganas que a alguien que de verdad. Exacto. Te engañan a pantapen... ¿Cómo para qué? Ajá, a pantallapen... En lentejos. Eso, sí, nos ven la cara de lentejos a todos. Pero como para qué, para que dones o así. Nos ven la cara de tontos a todos. Entonces, aquí se les está destacando. ¿Te acuerdas de Laurita Bozo en medio del fango, bajando en helicóptero? Esa mujer mintió en eso. Mintió y la tuvieron que rescatar, ya se les andaba yendo. Exacto. De todos lados la tienen que rescatar, también en la casa de los famosos. ¡Ah, Laura, ahí te va un pan, cómetelo! Pues sí, exactamente. Estos actores son para comercial, dice Magali. Hay de... No lo puedo creer, dice Patti Vargas. Ajá. ¿Cómo ves? Entonces, lo que les estamos mostrando es estas... A ver, aquí lo que... Porque ya vi que hay gente ahí medio horrenda. A ver, lo que se les está diciendo es que están convocando a actores y extras a fingir una historia. Esto es real. Este flyer yo no lo hice, yo no lo inventé. Ajá. Esto circula en grupos de WhatsApp donde ya convocan a las personas. Por eso a veces hasta se repiten las historias. O sea, repites la persona más bien a contar otra historia. Mira, dice Atenea, y nos manda dos dolarotes. En Aguascalientes hablamos en diminutivo. Saludos. Saludos. Como en diminutivo, como la de Salmadita y tal. Ajá. Mijito. Ay, o sea, yo triunfaría ya. Porque tú eres así muy... Yo sería feliz allá. Yo ya todo le digo en diminutivo. Es que cada región tiene su encanto. Claro. Aquí en Juárez hablan mucho de usted, ¿no? ¿Se te hace? Todavía la gente grande, muy grande, te habla de usted, aunque sea mucho más grande que tú. Órale. Me ha tocado señoras, señoras grandes. Que te hablan de usted. Esos tamaños que me hablan de usted y que me hablan de usted. Éh, vale. ¿A ti no? A ti nadie te respeta. Bueno, gracias Atenea. El día de hoy, Ariel Camacho estaría cumpliendo 30 añitos, dice, princesa Susi. No, pues se murió bien, chaval. Pues sí. Mis friends aquí andan, hola. Pues empezamos a destapar mentiras. Mentiras en Televisa. Mentiras podridas, mentiras horribles. Mira, dice Galletas de Animalito y nos manda dos dolarotes Happy Weekend, guys. Feliz fin de semana. Los amo, los escucho solamente. O sea que ya al Alex no lo quieres ver, ¿o qué? Éh, Ale. Te choca. Oye, hablando de mentiras, ¿viste que Javier Seriari no es rubio natural? Y no, ¿de qué colores? No es rubio, ya ves que tiene un rubio Cristina Saralegui, ¿no? Como Barbie, ¿no? Sí, de Cristina Saralegui, un rubio Chanik Berman. Ándale, hasta lo confundió Sergio Mayer con Chanik. Te acuerdas cuando se peleó con Sergio Mayer, que dijo Sergio Mayer. Yo pensé primero que era Chanik Berman. Sí, él andaba correctamente. Oigan, mentira, muchacho. Yo pensé que sí existía ese color de cabello. Y resulta que en Survivor, este programa mexicano, pues como ya no le han pasado el tinte, porque pues ahí no pasan tintes ni nada, pues ya es castaño. Castaño, claro. Ya es castaño. Ahora yo digo, capaz de que luego no es castaño y termina como Maribel Guardia. O sea, que se puso tres tonos para que cuando se vayan diluyendo, vaya engañando. ¿En serio? Y en el fondo, en el fondo tiene canas. No, 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 en serio. O sea, yo dije, wow, mira. O sea, no es tan rubio, vaya. Porque a ver, Daniel Bisoño, él mismo se burla y él mismo dice qué tinte se pone. Pero se pone un rubio que sí existe. El rubio de Bisoño sí existe. O sea, sí hay hombres y mujeres en el mundo que tengan ese tono. Pues el de Seriani también existe. ¿En dónde? Lo tiene él. Ah, yo nomás lo he visto así como en Señor de los Anillos y en Harry Potter, en esas pelucas. Ay, nada, tampoco está tan güero, tampoco está tan güero. No, si no lo has visto. No, pues ahorita ya no. Pues es que ahorita lo estás viendo ya castaño. Y con Marvay. Pero en realidad hay momentos donde tiene un rubio así. Yo el otro día lo vi y dije, ¿quién es esa señora? Y era Seriani, con todo respeto, pero de lejos sí parece señora. Con toda paz. Porque. Y es que con toda paz. Con toda paz. Y que ayer estaba viendo, oigan, el más exhibicionista de Survivor México es el asistente de Flor Rubio, ¿no? Gabriel Cuevas. Ese es el más, el más este, ¿cómo se llama? Pues el más exhibicionista. Es el más exhibicionista y es el que menos cuerpo. Y es el que menos tiene de todo. Sí, porque hay unos que tienen unos cuerpazos. Hay uno de un tatuaje que tiene un cuerpo increíble porque son deportistas, porque tienen un cuerpazo. Pero ahí el que más carne enseña es el Gabo. No, el que menos, porque de que no hay, no hay. Carne. Si tiene carne, ¿cómo no? Pero ya se le está. Estoy diciendo que es el que más enseña carne. Ya se le está desapareciendo. Todos están bien flacos, ¿no te has dado cuenta? Está bien, está bien. Espérate unas dos semanas. Ah, pero yo creo que ya. Y le vas a querer aventar un bolillo por la tele. No, yo creo que ya aprendieron la lección de la primera temporada y entonces ya no va a pasar. El problema de que, haz de cuenta, en la primera temporada, así tú ya les querías aventar el bolillo, ¿no? No, no, era la segunda temporada. Entonces, ¿quieres aventar el bolillo? Y luego, como alargaron el programa, siento que ellos pusieron la condición de, sí nos vamos a sacar las semanas, pero ya de los de comer. Entonces, empezaron a dar unos atascones de comida, ¿no? Empezaron a comer y a comer. Entonces, a las tres semanas ya tenían sobrepeso. No sé, ya era al revés. Ya era al revés. Ya rodaban en las competencias. Entonces, era una cosa muy chistosa. Como primero estaban muertos diapres y luego tenían de más. Es una cosa muy particular. Mira, Berito Geloreto nos manda dos dolarotes. Chicos, aquí estoy. Y también en el grupo de Face, dice Berito, muchas gracias. Y dice el Alex que en la próxima hora va a aceptar a todos los que lleguen a Facebook, al grupo de... Alexito Zúñiga y los faranduleros. Alexito Zúñiga y estos faranduleros. Ese es el grupo. Así que, córranle a agregarnos porque ahí el chisme se pone... A la tarde voy a subir un video de mi pasado. Ok. Oye, y luego, ayer estaba viendo también de que las pérdidas se enojaron. Con la chile. Con el innombrable, ¿no? Con Caefier. Ajá, con el... Bueno, entonces se enojaron con él porque les dijo piojas, ¿no? Les dijo piojas. Les dijo piojas. Y entonces que las pérdidas le van contestando. ¡Ganamos más que tú, animal! O sea, ¿quién es el piojo? Al que no quieren ninguna televisora, le dijo. Ajá. Y luego le dijo, ¿y cuando nos topemos? A ver si nos lo dices en la cara. ¡Pérdidas! ¿Dónde les deposito? Ya soy fan. ¿Dónde les deposito? Son una cosa... No, no, no. Ahí habrá si las amas. Me representaron. Sí, sí. Me representaron. Las amo, las amo. Qué bueno que pongan a las cucarachas en su lugar. Sí. Ay, lo dije. Mira, dice Gabriela, mata. La verdad, yo tuve que ir al teletón, perdón, por un accidente y ahí me rehabilité. Yo pienso que eso es para el comercial. También hay mentiras, también hay mentiras. Mentiras son solo mentiras. Claro que sí. Ando en mi cantarina ahora, después de que me pones a hacer el iiii. Oye, ya no pongas palabras con la i en el guión porque es cuando tú eso. Ah, ¿cuándo qué? Cuando toso. ¿Qué dijiste? ¿Qué onda contigo, no? ¿Qué onda contigo, no? ¿Qué onda contigo, no? Gracias.